¡Nueva Luna! 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 Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y que no volviste a leer En su amor Te lo dije corazón Que ya se ha encontrado amor Por favor no insistas más, quizás ya no volverás Ya verás corazón, ya verás, te olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te pidió mi miedo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te pidió mi miedo? Maldito corazón, sigue la fuerza y el ritmo Maldito corazón, esto es, Rápala Maldito corazón, te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Maldito corazón, que no vuelvas a creer en tu amor Maldito corazón, que ya encontró tu amor Por favor no insistas más, quizás ya no volverás Ya verás corazón, ya verás, te olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te pidió mi miedo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te pidió mi miedo? Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te pidió mi miedo? Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te pidió mi miedo? Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando Es tu forma de mirar, en cual te voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te temé Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me va a sufrir DJ Dalí Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando, de tu forma de mirar En cual te voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te temé Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me va a sufrir Música Y las manos bien arriba haciendo pal Pal, 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 sí, 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 sí Corazón, ya no puedo estar sin ti Y las manos bien arriba haciendo pal Y las manos bien arriba haciendo pal Y las manos bien arriba haciendo pal Y las manos bien arriba teniendo pal Y las manos bien arriba haciendo pal Y las manos bien arriba及 رinacice Y las manos bien arriba haciendo pal Y las manos bien arriba höja a un dinero Nunca tuve enamorado, nunca. Nuncaыт уровają, nunca. Tú me he impresionado, nunca. Te voy a comer, la boca menos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca menos, con muchos besos Te voy a comer, la boca menos, con muchos besos Te voy a comer, la boca menos, con muchos besos Te voy a comer, la boca abierto con muchos retos, con muchos retos Te voy a comer, la boca abierto con muchos retos, con muchos retos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! 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 Caminando por la calle yo encontré Una linda morenita jocoté Su mirada me ha impactado, me dejó Su belleza y notizó mi corazón Con su pelo suelto al viento y ya va Moviendo todo su cuerpo al caminar Desde el día que la vi me enamoró Con sus ojos reflejando el corazón Enamorado de ti estoy Para ti yo solo un tonto soy Solo te pido que me de tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Enamorado de ti estoy Para ti yo solo un tonto soy Solo te pido que me de tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón ¡Va! 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 Caminando por la calle yo encontré Una linda morenita jocoté Su mirada jocoté Su mirada me ha impactado, me dejó Su belleza y notizó mi corazón Con su pelo suelto al viento y ya va Moviendo todo su cuerpo al caminar ¡Va! 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 Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando los textos que más me gustaban Estoy diciendo las cartas donde me contaban Y yo que tú a mí me amabas Estoy mirando la ciudad por mi ventana Estoy cerca de mi amor a ver si llaman Estoy pensando que existe como la arena Que se escapó entre los dedos que existe novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Y eso fue lo que pediste tú, eso fue nuestro amor Y eso fue lo que pediste tú, así fue nuestro amor Estoy mirando la ciudad por mi ventana Estoy cerca de mi amor a ver si llaman Estoy pensando que existe como la arena Que se escapó entre los dedos que existe novela Y eso fue lo que pediste tú, así fue nuestro amor Eso fue lo que pediste tú, así fue Y eso fue lo que pediste tú, así fue Maui J.P Quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte vía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Que por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota Que tanto fue refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar En amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién morará por ti como yo algún día? ¿Qué te parece el mix de un corojo con Peruzzi? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Que por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota Que tanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar En tu alma motivar En amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién morará por ti como yo algún día? ¿Quién morará por ti como yo algún día? ¿Quién morará por ti como yo algún día? Yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, yo quiero que me toque una tumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Yo quiero que la baile Maribel, 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 yo quiero que la ba Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Indemix Oye que señor Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Y con cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Oye que señor Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir Que vivir En soledad Oye que señor Oye que señor Negra, 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 caderona Negra, negra, tú si bailas cubia Negra, 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 tú si bailas cubia Tú mueves la cintura Y que la ereja Con mucho movimiento Y que la ereja Tú mueves la cintura Y que la ereja Con mucho movimiento Y que la ereja Y yo también lo siento Pues pagué Con mucha sabrosura Negra, 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 caderona Negra, negra, tú si bailas cubia Negra, 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 caderona Negra, negra, tú si bailas cubia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y se sigue gritando ¡Huepa, gay, que negra, caderona! Y se sigue gritando ¡Huepa, gay, que negra, caderona! Negra, 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 caderona Negra, negra, tú si bailas cubia Negra, 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 caderona Negra, negra, tú si bailas cubia No más es la negra caderona Que bien baila en Monterrey En toda la República Mexicana ¡Huepa, gay, que negra, caderona! ¡Gum! 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 ¡Gracias!